de la ciudad de San Antonio de Auditorio, y créame que estoy sorprendido, pero muy sorprendido por esto que nos están denunciando los habitantes de San Antonio de la Cal. Ya no tanto por este retraso que ha habido por parte del Instituto Estatal Electoral a convocar a nuevas elecciones, sino por la actitud que han asumido, quienes se habían pronunciado como defensores de esta población, y me estoy refiriendo lógicamente al alcalde municipal, que pues como nos dicen ellos, de un momento a otro pues cambió de actitud, dejó de representar los intereses del pueblo, y no saben, no se explican qué es lo que ha sucedido con este hombre, el alcalde municipal, cosas increíbles, ¿verdad? Bueno, tenemos también a representantes de otros grupos, de otros asentamientos, de esta misma jurisdicción, recibo con agrado y con afecto a Heriberto García Basaldúa, quien también nos acompaña el día de hoy. Heriberto, bienvenido. Está con nosotros, Nahum Santos, muchísimas gracias por acompañarnos, y Julio Silva López, bienvenido Julio. Y bueno, ¿qué opinión tienen del alcalde? Bueno, de hecho, antes que nada, gracias por el espacio, licenciado Ilescas, pero bueno, digo, quiero pensar que a lo mejor desvió el curso de lo que él manifestaba y expresaba en tantas reuniones que tenía, que el concepto de moral, de ser una persona honesta y traspasa las cosas que ahorita vemos que realmente nos dio prácticamente una apuñalada al definir hacia el administrador, cuando digo, él criticaba tanto al administrador y ahorita pues es parte de su grupo de trabajo, del que el administrador ha querido realizar con él, llevarse a ese tipo de gente, pues porque sabe que con poco recurso que les den, a lo mejor le están pagando su nómina, este, esté con él pues, ¿no? Esté trabajando y dándole todas las facilidades para que en su momento, digo, quizás llegue a ocupar la presidencia, el Palacio Municipal, ¿no? Cosa que como nosotros, como ciudadanos, antes que ser comité, somos ciudadanos de San Antonio de la Cal, y este, pues estamos inconformes con esa actitud, ¿no? Con esas acciones que él ha tenido para con el pueblo, porque digo, manifestaba que era la educación que le habían dado sus padres, era la herencia y que defendía con honor, y ahorita vemos que pues ha cambiado toda esa situación a darle el cauce de que pues está con el administrador nuevamente, está con el administrador, digo, no sabemos desde qué tiempo, pero pues sí nos ha dado una cachetada con guante blanco, ¿no? Así bajita la mano, y pues, digamos, ahorita nosotros lo que queremos es que realmente se, 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 este, viendo la posibilidad de que ya haya, ha habido una resolución, ha habido un conocimiento de causa por parte del tribunal federal, pues queremos que se hagan elecciones, pues, ¿no? Queremos que se hagan elecciones independientemente de que el tiempo del alcalde ya va a finiquitar, ya, ya tiene, creo que a lo mejor uno, uno o dos meses para ya dejar el cargo y esperé, pues, a ver que que vaya a pasar, pero sí, digo, fue la mala acción del ciudadano alcalde el que nos originó a que todavía estamos entrampados en nuestra elección municipal. Qué barbaridad decían por allá algunas personas que lo expresaban a manera de broma, así si baila mija con el señor, y parece que así le pasó al alcalde municipal de San Antonio, ¿verdad? Ustedes han sido muy respetuosos, han procurado seguir todos los lineamientos que les marcan las leyes, han recurrido a las instancias locales, han recurrido a las instancias federales, para que ocurra esto que nos está platicando en aún, que se convoquen a elecciones de manera urgente y ya. Hay una resolución de la Sala Jalapa. Sí, bueno, hay un antecedente. Bien, en junio, 19 de junio, se había integrado el Consejo Electoral Municipal, plenamente se habían validado todas las secciones. La gente del administrador, a través de sus gentes que le sirven, impugnó cuatro secciones, que fue Nopalera, Polvorín, Eucaliptos y Conalepa. Con esas cuatro secciones, al impugnar la validez de esas asambleas, se vino abajo la elección que estaba ya en puerta en el mes de junio. Bueno, obviamente, las demás secciones, a través de nuestro asesor electoral, presentamos el recurso de apelación a Sala Jalapa, de donde se echaban abajo a esas cuatro secciones. Sala Jalapa reafirma de que las asambleas de esas cuatro secciones son válidas y ordena al Tribunal Electoral de que se convoque a la elección extraordinaria que estamos pidiendo. O sea, ese es el antecedente. El administrador claramente es una maniobra para quedarse este año y el que resta de otro. Sí, claro. Sí, o sea, pero nosotros como pueblo y secciones de San Antonio de la Cal, estamos dando la batalla legal y esta batalla legal, pues, la razón nos asiste, el derecho nos asiste y la voluntad política la tenemos de sacar esa elección adelante. Obviamente... Aunque en los políticos no haya voluntad. Bueno, eso es a donde voy. Obviamente estamos afectando intereses de la clase política, estamos afectando interés y este tiene su antecedente en el Congreso del Estado. La Junta de Coordinación Política son las que han repartido las administraciones en todo el Estado. El sistema de usos y costumbres está en 417 municipios y a la vez está en tres mil seiscientas treinta y tantas agencias. O sea, el sistema de usos y costumbres en nuestro Estado es el más vasto. A dar con 80 por ciento, más o menos. Bueno, y hay una situación bien clara. Cuando la clase política ha intervenido en el sistema de usos y costumbres, pues, trata de corromper los mismos usos y costumbres para beneficio de unos cuantos y de la clase política misma. Llevar agua a su molino, como se dice. Creo que el sistema de usos y costumbres es algo ancestral que nuestros pueblos han tenido desde que llegaran desde la colonia, durante la colonia, donde la independencia, durante la revolución y hasta nuestros días. La forma más directa de ejercer el voto directo es a través de la asamblea y la asamblea es la máxima autoridad dentro de los pueblos y desgraciadamente no se está respetando esa voluntad de la asamblea. Creo que hemos avanzado ahorita en cuanto a la resolución que nos dio Jalapa. Se le está ordenando al Instituto Electoral que se convoque a esa elección extraordinaria. Obviamente, se dio un término el 12 de octubre, obviamente, cuando las cosas, Jalapa dijo, se reconoce la instalación del Consejo Municipal que existía en junio. Llevese a cabo la elección. Y no se ha llevado a cabo. No se ha llevado. ¿Qué ha sucedido? Pues yo desconozco un poco de eso, pero pues la verdad, pues lo que queremos en San Antonio son elecciones. Queremos elecciones. ¿Qué dice la sala Jalapa entonces en esta resolución que hay? Valida en las cuatro secciones que se habían echado abajo. ¿Y quién le echó abajo? El Tribunal Estatal Electoral. Sabemos que la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, la licenciada Mireia, es comadre de Alfredo Lagunas, presidente del tribunal. Por cierto, la licenciada apenas rindió un informe de labores y hasta donde sabemos habló de los usos y costumbres, del respeto a los pueblos y cuestiones de este tipo. Pero esto es en la, en el discurso. Exactamente. Eso conlleva que, pues nada más es de dientes para afuera, ¿no? Porque realmente ellos como magistrados, pues de plano han violado los derechos constitucionales de los pueblos, de este caso de San Antonio de la Cal. Y pues han hecho lo que han querido con San Antonio de la Cal. Entonces, ahorita nosotros estamos en la postura de que el Tribunal Estatal se acate a lo que ha manifestado ya Sala Jalapa. Yo creo que es un mandato ya firme en el cual declara ya todo nulo, todo efecto que vayan a querer hacer el administrador con el YEPCO. Y pues realmente aquí lo único que se está pidiendo es que, pues no se alargue el tiempo. O comentaban hace un momento que es poco tiempo el que llegara a sentarse una persona para presidir la presidencia de San Antonio de la Cal. Pero creo que lo más importante de esto es acá que ya no se sigan violando nuestros derechos como, como, como un pueblo de tradiciones, de usos y costumbres. Y que aquí lo que, lo que emana más que nada, pues es, es este, la decisión de un pueblo y la asamblea es la máxima autoridad en estos casos. Digo, yo veo acá que este, que ellos por medio de, 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 de leyes y de artículos que ellos marcan muchas veces y que ellos mismos corrompen en ese sentido, pues nosotros digo, nosotros estamos en la postura de que exigimos plenamente que haya, haya legalidad en este caso y que, y que el YEPCO ya saque las manos de, de este, de este asunto con San Antonio. Julio, ¿a dónde, qué, qué sección representas? Este, tercera sección, Casa del Temblor. La Casa del Temblor. Casa del Temblor. El, el, el conjunto de este, de este grupo, ¿qué es lo que dice en torno a este tema? Pues, la verdad es que, pues nosotros lo que queremos son elecciones, queremos que se junte la basura, porque hay mucha basura tirada en la calle. Este, pues el administrador nunca lo conocemos y no ha ido a la sección para que nos, a ver qué nos puede comentar, ayudar en las calles, está muy, muy este, hay piedras, hoyos, baches, pues ahí, o sea, la sección es la que está componiendo, porque él pues nunca ha dado la cara para decir, pues, qué se les, en qué se nos puede ayudar. Alumbrado la sección, somos nosotros los que estamos viendo de la luz, alumbrado, todo, porque pues ahí a la noche no se puede entrar, porque no se puede caminar, porque hay mucho, mucho ratero, pues. Y luego se le está pidiendo el apoyo al administrador que nos mande la policía y todo, el estatal, y no lo hace. Pues este es un panorama general que prevalece en todas las secciones de San Antonio de la Cal. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato a auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos.